Me bautizaron con el nombre de tinta indeleble o pigmentador de piel, orgullosamente gestada en el Laboratorio de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Por eso, mi ADN es de color guinda y blanco. Nací hace 24 años para marcar el pulgar derecho a millones de ciudadanos y garantizar que votaran una sola vez. Mi propósito fundamental es darle certeza a las elecciones en México. La primera vez que fui testigo de honor de la participación ciudadana fue en 1994. A partir de esta fecha, soy uno de los motores de la cadena de confianza en la gran transformación de la democracia del país. Me han vestido con diferentes letras. Me empacan de dos en dos, en bolsitas de plástico debidamente cerradas, elementos que permiten su fácil identificación, instrucciones de uso y sello de seguridad. Con el paso del tiempo, he tenido cambios de color y dos aspectos físicos. En las elecciones de 1994, 97 y 2000, era un envase tipo rolón, pero desde 2006 me han utilizado como un plumón. Mi fórmula no es la misma para cada proceso. Permanezco en la piel de los humanos por varios días, según la piel de las personas, y resisto diferentes solventes. Soy un secreto industrial y un producto de seguridad. Con mi creación, he generado cientos de empleos, la construcción y equipamiento de laboratorios en el Instituto Politécnico Nacional. He fortalecido y reactivado a la economía de la nación. Mi eficacia ha sido comprobada y corroborada en naciones como Nicaragua, Honduras, República Dominicana, El Salvador, Haití y Guatemala, además de un país africano e incluso en el Ministerio del Trabajo en Suecia. He sembrado confianza y credibilidad en las votaciones. Por tal motivo, llevo ocho elecciones federales y estatales, en las que he realizado 352 millones de aplicaciones. Este año se producirán 5.000 litros, lo que equivale a 314.532 plumones. Desde octubre del 2017, el Instituto Nacional Electoral nuevamente aprobó que seré la que garantice que 80 millones de mexicanos voten este próximo 1 de julio para elegir al presidente de la República, alcaldías en la Ciudad de México y otras entidades. Además, renovar la Cámara de Diputados y el Senado de la República, jefe de gobierno en la capital del país y congresos locales. Soy una Politécnica que ha dejado huella en millones de mexicanos para seguir poniendo la técnica al servicio de la patria.